Hola hola Gaylovers, hoy aprenderás a decorar un bizcocho con tres técnicas diferentes. Aprenderás la técnica de quilting o acoginado, la técnica de sequins o lentejuelas y la técnica de ruffles o volantes. La combinación de técnicas y colores en este bizcocho lo hacen uno muy elegante. Ya verás como se hace. Comenzamos con la técnica de quilting o acoginado. Primero le colocamos al bizcocho en una ligera capa de frosting. Luego lo cubrimos con fondant negro. La medida de este bizcocho es de 4 pulgadas de diámetro o 10 centímetros. En papel encerado o papel de hornear dibujamos y cortamos un círculo del tamaño del bizcocho, en este caso de 4 pulgadas de diámetro o 10 centímetros. Luego lo doblamos como te muestro para que se divida a partes iguales. Colocamos sobre el bizcocho para que nos sirva de guía. Marcamos un puntito en todas las divisiones. Y ayudándonos con una regla en ángulo, también marcamos en la parte inferior. Hecho esto, uniremos los puntos. La unión será en forma diagonal. Nos ayudamos con la misma regla angular. Es decir, va a unir el punto superior con el punto inferior, pero el que le queda inmediatamente a la derecha. Repetimos el proceso en el sentido contrario. Aquí te dejo un diagrama para que lo puedas apreciar mejor. Finalicé el borde superior dándole un diseño con estas pequeñas pinzas. Estas las consigues en las tiendas especializadas de repostería y vienen en diferentes diseños. Luego con esta esteca en forma de cuchillito le vamos a hacer unas pequeñas marquitas, simulando como que está hundido en esa parte. Y para darle un acabado brilloso, lo pinté con aerosol en spray comestible, pero también puedes utilizar el light brush. Lo venden en diferentes colores. En este caso yo utilicé negro, pero puedes utilizar también clear o transparente. Para finalizar, pegamos unas pequeñas perellitas en donde hicimos las marcas. Ya vamos a terminar. ¿Terminamos de almorzarlo? Desayunamos y levantamos la mitad aquí. El siguiente animal sería con la técnica de sequins o lentejuelas. Le aplicamos una pequeña capa de frosting y lo forramos con fondana amarillo. Se utiliza fondana amarillo porque el mismo irá pintado en color oro o dorado y al ser amarillo, cubren mucho mejor. Para realizar esta técnica necesitamos grajeas. Puedes utilizarlas en un solo color o de colores como las vejas aquí. Y pipín gel. Y aplicamos el pipín gel por todo el bizcocho. Luego lo vamos cubriendo con todas las grajeas. Presiona un poco para que éstas se adhieran bien al bizcocho. Intenta que quede completamente cubierto de las grajeas. En este caso lo pinté con una primera capa en aerosol oro. Una vez que le dimos unas tres capas nos quedó así. Y para retocar las partes donde no quedó bien el color utilizamos esta mezcla de polvo comestible oro con jugo de limón o vodka. Y comenzamos a retocar. Les recomiendo mucho más el jugo de limón pues queda en un color mucho más intenso. Para realizar los volantes en fondant voltamos tiras de media pulgada de ancho. Y utilizando esta esteca vamos a marcar uno de los lados. Comenzamos dando unos pequeños pliegues a la tira de fondant. Luego formaremos un círculo con esta. La altura y el ancho de este círculo dependerá del tamaño de nuestro bizcocho. Yo estoy trabajando con un bizcocho de 8 pulgadas o unas 20 centímetros. Repetimos el proceso para formar un círculo más pequeño el que vamos a superponer encima de este. ¡Gracias! 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 Y continuamos de igual manera hasta cerrar todo el círculo. Una vez terminada aplicamos agua o pegamento comestible y la pegamos sobre el bizcocho. Para un bizcocho con esta medida hicimos unos 8 círculos o flores. El siguiente paso sería unir un círculo o flor con otra. Para ello tomamos pequeñas tiras de fondant y la pegamos entre medio de cada uno de los círculos o flores. Y una vez listo así es como luce. Es hora de iniciar con el montaje. Primero colocamos los soportes internos. Coloco un total de 6 soportes. Continuamos con nuestro segundo nivel y repetimos el proceso colocando los soportes internos. Le toca el turno al tercer nivel. Hecho esto colocamos el soporte central interno utilizando un palito o taruga de madera que medirá la altura de nuestro bizcocho. Colminamos con nuestro último nivel. Este mide unas 3 pulgadas de diámetro. La técnica que se utilizó aquí es una en Waffle Paper. No se muestra en este video pero próximamente tendremos un tutorial de la misma. Y así es como nos quedó el bizcocho terminado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.